la pregunta es cuántos son las bajas cuántas son las bajas del títere comediante entre batmuth y soledad miren le voy a decir un dato se está hablando insistentemente entre 20.000 a 30.000 es en esa horquilla se está moviendo estimaciones los mismos soldados de la afu han declarado a diferentes medios occidentales que las cifras son impresionantes que no se atreven ni siquiera a contar los cadáveres dicen los que digamos los medios los periodistas que están allí en la batalla de batmuth y en soledad que las calles están llenas llenas y les voy a decir otra cosa les voy a decir otra cosa se ha intensificado en los últimos días las citaciones salen a todas horas en el registro de de citación y presentaciones en ucrania se están quedando prácticamente sin hombres están llevando adolescentes mujeres lo hemos denunciado con pruebas en las manos acá en sin mentiras y por eso es la pelea ahorita encarnizada entre salud ni y el títere salud ni quiere desalojar quiere irse quiere que sus tropas no sigan cayendo y las quiere proteger sacándolas rindiéndose prácticamente o retrocediendo entregando el territorio y el títere que necesita ver en las caras al abuelo a von der leyen y compañía pedirle plata y pedirles armamentos no le puede llegar con esas conclusiones entonces son medidas por un lado política del títer y por el otro lado militar que no logran congeniarse fíjate cuando la federación se vio en malas posiciones inmediatamente se replegó no importó para mantener con vida a civiles y a militares con el títer no títer no funciona nada de eso entonces se está hablando insistentemente en unas pérdidas cuantiosas y cuántas veces no ha enviado en los últimos días cantidades de movilizados allí a esa picadora de carne cuántas veces no hemos visto imágenes del registro de los servicios de registro y reclutamiento que salen a buscar personas hasta debajo de las piedras cuántas personas no hemos visto que se niegan a a todo dar porque no quieren ir a esa picadora porque sea un desorden y no hay un control hay muchos muchos entonces estamos hablando que cayó soledad y ahora la federación está planificando un ataque a escala mayor para liberar de una vez por toda vanlut y hemos dicho en anteriores vídeos son dos de las ciudades más protegida más fortificada en las cuales se le metieron más recursos desde 2014 para mantener el donbass a favor o manteniendo el donbass a toda costa esta vez están a punto de perderse ya se perdió soledad quedan todavía allí asaltos entre las minas y peleas callejeras que poco a poco se van a ir limpiando pero por los momentos esos son las cifras y de ello los medios occidentales hacen mutismo absoluto amigos de sin mentiras lo dejamos hasta aquí esperamos comentarios muchas gracias hasta la próxima